Compa Watson, aún aventando el corrido a un viejo que acaba de componer, ¿qué onda? Nos lo echamos viejo, con mi compa firma de reyes, se llaman los consejos del viejón, a ver qué tal sale viejo Muchas gracias viejo por hacernos parte de esto, requintarle bonito compo Marcillo Puede que yo me haya salido del rancho, pero no ha salido de mi corazón Aún recuerdo todo lo que ayer vivido, y esa fue mi escuela la que me formó Hay recuerdos que de verdad no se borran, y personas que llevo en el corazón Un caballo, un rancho, una mujer es todo, lo que necesito para ser feliz Bien recuerdo al viejo cargando el arado, ahí por los surcos, sembrando un país Y mi madre esperando abierta de brazos, con su comidita lista pa' servir Hoy sé bien que he progresado, no olvido el pasado y los consejos del viejón Escuchó su voz a diario, cuando mi camino con valores corrigió Y me dijo que la tierra no dará los frutos y no la riega el sudor Yo le compara Que pluma es tan brava como gasolina Mi respeto viejo, el puro barrón Gracias viejo En las tardes cuando el sol ya está paradeando Me entra la nostalgia por aquel viejón Me siento orgulloso de tener su sangre Todos sus valores, los que me inculcó A veces a lo lejos miro al cielo Le agradezco por la crianza que me dio Una montura vieja que está en el establo Le montó el caballo que me regaló Y es como tenerlo por siempre a mi lado Recorriendo el rancho que él mismo sembró Recuerda que la tierra es generosa Y cuido lo que mi padre me heredó Hoy sé bien que he progresado No olvido el pasado y los consejos del viejón Escuchó su voz a diario Cuando mi camino con valores corrigió Y me dijo Que la tierra no dará los frutos Si no la riega el sudor Que buena pieza viejo Muchísimas gracias Mi respeto mi compa No olvido el pasado y no la riega el sudor